Y así, como todos los martes a las 6 de la tarde, este es un programa que se llama Oveja Negra y Day Conducción, Malagreña, Sol y Maciosare de Trejo por esta surradio por internet, magiclasinosvegas.org La Otra Cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo que dice Trejo, ¿no era? No, es Maciosare de Trejo, de Trejo, de Trejo, de Trejo, con toda esta convulsionada Trejo, de Trejo, ahí estamos, a ver, llegaron las comentas. Buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas noches, gente bonita la que nos está escuchando del otro lado del charco, allá en Francia, en Inglaterra Nosotros somos el rebaño del diablo, somos las orejas negras, denos like, suscríbanse y denle a la campanita para sentirnos importantes, échenle ganas y vamos a empezar. Hoy en día, aquí Malagreña, el que no tiene greña. Para iniciar, buenas tardes, bienvenidos, gracias, yo quiero avisarles que tengan papelito y lápiz a mano, vamos a hacer un cuestionario de 25 preguntas, así de que enumeren del 1 al 25, porque vamos a estar haciendo 25 preguntas y al final del programa vamos a tener las respuestas o el resultado de las respuestas. ¿De qué son las preguntas? ¿Qué es el tema del día de hoy? El programa del día de hoy es el consumismo, la sociedad del consumo y su evolución desde que aparece la gran industria, las redes sociales, la publicidad, etc. De eso se trata el programa y quiere saber si eres víctima del consumismo. El cuestionario viene más adelantito y la respuesta es al final D. Interesante. Ok. Nosotros también lo vamos a hacer, yo considero que sí soy víctima del consumismo, estuve estudiando el tema y yo creía que no, porque trato de hacer un consumo responsable sobre las cosas que compro, pero al final, la verdad es que sí, todos de una forma u otra participamos de este, pues de este ya modo de vida de la sociedad. Sí, yo no soy víctima del consumismo, yo soy el rey del consumismo. Consumo bastante. ¿Qué es el consumismo? Es una porquería, es una porquería que es necesaria, el consumismo. Es una porquería que se necesita, es como una droga, hay que seguir consumiendo para poder sobrevivir. Es una droga. Es una droga. De alguna manera es una adicción. Es una adicción, ahí va uno con todo lo que nos enseñan en la televisión, con todo lo que nos enseñan en la calle, hay que traer el coche más bonito, hay que traer la ropa más fina, hay que traer las porquerías, que cuestan una, la nota, creyendo que uno supera, ¿no? Como que uno se siente feliz, uno apunta, ya la hice, con la dopamina que suelta el cerebro. Miren cómo sabe qué es la dopamina. Ah, pues claro. ¿Quién no sabe qué es la dopamina? No se necesitan. No se necesitan, ¿qué es lo peor? No se necesitan. ¿Sabes qué dijiste? Eso se necesita para sobrevivir. No, el consumismo. El punto del consumismo es que se necesita para sobrevivir. No sé cómo explicarlo. Son cosas que se necesitan, pero no se necesitan, pero se necesitan. ¿Entienden? Ok. Vámonos entonces al siguiente tema. Primero, antes de comenzar el tema del consumismo, vamos a hablar de qué es, de la obra de teatro. Ah, sí. Pero ya no te iba yo a decir, vamos al corte comercial y ahorita regresamos. Gente, no le cambien. Ahí vamos. Ahí vamos. La abuelita de Batman de Alejandro Licona, los días 9 y 10 de agosto a las 7 de la tarde en el West Charleston Library, Lecture Hall, del 6301 West Charleston Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89-146. Las entradas compradas ahora salen 25 dólares, pero el día del estreno, ¿cuánto va a salir en ventanilla del lugar? Ah, 45, no. Ah, 35, 35 dólares. 25 ahorita, 35 en la puerta. No decís que apúrense porque... Exactamente, es una gran diferencia. Para información, mandar texto al 702-445-1359, 702-445-1359. Mande texto, por favor, no llamen, porque no lo vamos a contestar. También al Instagram del programa, ovejanegra-lv, para que nos sigan, estén pendientes y nos pueden mandar un mensajito también si quieren. L-E-U-V a la... Sí. L-E-U-V. Sí, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Vamos a las Vegas. Vámonos pues. Ok. Este... ¿Qué? Nada, ¿vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? A mí me merece. Este... Bien, regresamos otra vez a nuestro programa. Ya venimos de los cortes comerciales. Vamos a hablar acerca del consumismo, señores y señores. ¿Qué es el consumismo? Llámenos para que nos diga qué es el consumismo. No, es un problema, dices solo que no es necesario, pero ya digo que sí. Es adictivo. Adictivo, necesario. Pero no es necesario. Pues, como dijimos, es adictivo, viene siendo como una droga, ¿no? O sea, es necesario porque ya uno tiene que sobrevivir haciendo esto. Nos acostumbran, nos acondicionan a estar compre, 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 compre. Hay veces cosas que no necesitamos. Yo veía a mi papá, yo veía a mi mamá comprando cosas que luego estaban ahí todas llenas de polvo y fregadas. Ahí voy yo también. Estamos como que siguiendo esa cosa, ¿no? Sí. Y digo, estamos porque yo me puedo incluir en cosas que compro a veces que digo, realmente no las necesito. En el momento me siento bien, qué bonito. Ay, mira, ya, hazlo a un lado, déjame seguir acá. Hay veces que me pongo a pensar, ¿y para qué lo compré, no? Sí. No tiene sentido. Es la pregunta que se debería de hacer la gente, pero es lo que usa la mercadotecnia como estrategia de que no lo quieres, lo necesitas. Sí, en vez de, ellos crearon la necesidad. Sí. Ya no, ya no realmente consumimos por necesidad, sino que cuando vieron que ya nuestras necesidades básicas, que es alimentación, vestido, techo, transporte a lo mejor, ya se, obteniendo de una forma fácil y segura, pues, empezaron a crear otras necesidades para que nosotros siguiéramos consumiendo y comprando y produciendo y hacer esta sociedad, una sociedad del consumo. Sí. ¿Cómo ves, no? No, sí, como dije yo, todo tiene que ver con la educación que nos hayan dado, lo que nos hayan enseñado, porque fíjense que una de las razones por las que el consumismo se vuelve tan poderoso es la falta de identidad de cada una de las personas. Hay veces que vemos en la televisión a cierto personaje o a cierto actor o a cierta persona que se ve bellísima en la televisión, porque obviamente ya la decoraron, la vistieron, la peinaron, la pusieron guapa y queremos parecernos a esta persona, a este personaje, entonces ahí vamos y compramos lo que él tiene, aunque ni siquiera lo necesitemos, porque ya somos guapos. Yo soy guapo, pero es guapa, guapa. Es guapa. Entonces ya no lo necesitamos, solamente por sentirnos o por creer que nos vamos a sentir igual o ver igual que esta persona, ¿no? Sí, porque esta persona se ve feliz. Se ve feliz, porque van a la televisión y dicen, ay, sonríe, sonríe para vender, porque si no vendemos, no comemos. Ajá, así es esto. ¿Qué más? La publicidad, esa es otra de las cosas que nos obliga a consumir. La publicidad no la ponen en televisión, no la ponen en libros, no la ponen en la calle, no la ponen en los carros, no la ponen en la comida, no la ponen, como dice un comercial, el abogado hasta en la sopa sale, ¿no? Totalmente. Por todos lados nos dan la publicidad y la propaganda para andar comprando porquerías. Claro. Es como cuando ves un producto de, por decirse, una soda muy conocida, en un refrigerador lo ves, y no se te antoja, pero lo empiezas a ver en la televisión, lo empiezas a ver. Y automáticamente empezás a ver como el perro de Pablo. Como el perro de Pablo, para salivar. Ya te lo encuentras en la tienda otra vez y dices, pues déjame ver qué tal. O si no, simplemente ya vas directamente a la tienda porque ya lo quieres probar. Y es de acuerdo a la publicidad que están consumiendo. Hay veces que nada más para probar. Vamos a ver a qué sabe, vamos a ver a qué se siente. Pero ya fuimos. Ya fuimos. Ya es un mando para te mandes. Y lo peor de todo es que si nos gusta repetimos la acción. Y por ejemplo, Coca-Cola, que manejó toda una imagen de Coca-Cola. No sé qué nombre, pero todos sabemos que es Coca-Cola. No, pero no hay que hacerle publicidad, ese es el punto. Y que, no, pero hay que hablar de cómo hicieron este sonido así, el de cuando destapas una Coca de lata y que se oye, o cuando destapas aquí. Y que la gente lo empezó a relacionar con la Coca-Cola. O sea, ya sí, tú escuchabas un... Cuando tú vas al cine, esos efectos de sonido son muy pronunciados. E incluso he sabido que en los cines, en algunos, no sé si en todos, tienen un aromatizador de como de mantequilla o algo así, de palomitas. Es cierto. Cuando estás en la... En los... Antes de que empiece la película, estás viendo los... ¿Cómo se le llama? Los premios. Sí, sí, sí. Pero no eso ya es como acondicionamiento. Ustedes no habían nacido. No, cuando se hizo la película, cuando se hizo, se promovió la película Picnic. Picnic, Picnic. La gente miraba la película y en el... Como era muy larga, hacían un intervalo. Y lo curioso era que la gente en el intervalo salía raudamente a comprar no Coca-Cola. Era la otra. La otra. Y no se entendía por qué iban a comprar la otra. Hasta que se dieron cuenta que había una propaganda subliminal en la película donde salía el vaso con los cubitos que rebosaban así con la marca de la otra. Con la marca de la otra. Y entonces Coca-Cola dijo, ah, ¿con qué se lo tenemos? Entonces hay que hacerle... Yo la voy a poner en el cine, cabrón. Hay que hacerle... ¿Sí? Esa es la estrategia de la publicidad. Mucha gente no entiende de eso. Yo no entendía de eso hasta que empecé a trabajar en eso precisamente. De la publicidad, cómo las estrategias te manipulan para que tú creas que decides probar algún producto. Ese era mi otro punto. No tanto la manipulación, pero los productos que se dice... Ya no sé, se dice que tienen cierto tiempo. ¿Verdad? O sea, los productos ellos mismos los hacen con cierto tiempo de vida para que volvamos a comprar más. ¿Verdad? Ese es jodiendo todo el tiempo. Nomás vas a hacer uno y vámonos. Ahora por eso solamente hay un cargador para todos. Se demandó a esa empresa porque ya tenía muy malas prácticas. Era de comprar un teléfono y otro cargador. No, ya vamos a saludar a ella y a la mucha que nos está viendo. A Margarita Agaona que nos está viendo. Bien. ¿Tu hermano y tu mamá? ¡Uh! Las quiero mucho, saludo. No solamente te cambiaron el cargador, sino que ahora ya no te dan el cargador con el teléfono. Ah, esas otras también. Ah, mira. Ya no te dan el cargador con el teléfono. Ya tienes que comprarlo a parte. O sea, el costo del teléfono está por las nubes y ya vienes sin cargador. Échate ese trompa al uña. Como yo en el teléfono viejo de mi hija, no lo sabía. Lo interesante eso es. Ya un día te vas a comprar uno nuevo. Al rato te van a mandar el teléfono en partes para que tú lo armes porque no quieren pagar por armarlo. No, y vas a tener que pagarle a alguien para que lo arme. Sí. Ajá. Y de ellos. Y de ellos. Ellos van a tener el único persona capacitado. Ajá. Sí, pero en realidad en este tema estuve viendo cómo pasamos del hacer cosas que duraran por mucho tiempo. O que duraran, que duraran a la familia para que tú nada más tuvieras que gastar una vez. Y luego después pasamos a, hacemos cosas que no duran tanto para que a los dos, tres años se te acaben y vuelvas a comprar. Y ahora pasamos a cosas que ya compramos no porque ya nos sirvan o porque sean desechables, sino porque te pasan de moda. Porque el iPhone 13 ya no es el 13. Ah, te ocupas el 14. Y el 13 funciona perfecto. Y el 12 funciona perfecto. Y el 12 funciona perfecto. Pero, pero nos venden la idea de que tienes que tener el más nuevo. Tienes que tener el que está de moda. No, la trampa de esa estrategia también es de que, ok, si ya tienes de este modelo para abajo, las actualizaciones ya no van a aplicar a tu teléfono. Así es de que ya estás fuera, ya estás obsoleto. Ya no se empiezan a hacer obsoletos, solo hay que comprar uno por más capacidad. Sí, pero el problema es de que te lo venden como a mil dólares o más. Y luego ya no te lo dejan actualizar. Y dices, oye, ¿qué? O sea, el teléfono antes te salía, creo que el máscara te salía como en 300 dólares. ¿En qué teléfono? Ahora tienes que ahorrar para pagar un teléfono. Un teléfono lo sacas en pagos. O lo sacas en pagos y estás... Y para cuando lo terminas de pagar, ya te tienes que comprar otra. Pues ya es bien. Exactamente. Bueno, en fin, te progresas. Así es esto. La hipotenusa. ¿Y luego no se sabe? ¿Quieres algo más? No. ¿Ya no tienen nada? Sí. O no, o sí. ¿Quieren que haga el cuestionario? No, sí, estamos hablando del consumismo, seguir consumiendo y, bueno, hay que pararlo un ratito porque el planeta nos lo están matando. La ignorancia. ¿Quieren que haga el cuestionario? ¿Cuestionario? Voy a hacer el cuestionario. ¿Vamos a hablar del tema? ¿Ya no vamos a hablar? Sí, vamos a hacer el cuestionario. O no, tú ya no te detienes ahí. Vamos a ver el resultado de todas las preguntas. Primero vamos a hacer el cuestionario y luego... Tú nada más escribe en tu papelito sí o no. Yo voy a hacer la pregunta. Ahí ya está. Tú decides si respondes sí o no a cada una de las preguntas. Vamos a ver el tiempo de que se preparen. Sí o no es la respuesta. Del 1 al 25, enumera tus preguntas. No escribas la pregunta. Mientras escribe tus preguntas, desde con su mismo pantalón, con su mismo camisa, con su mismo carro, con su mismo teléfono. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas son? Son 25 preguntas. Número 2, cuando me siento triste o deprimido, suelo comprar cosas para animarme. Sí o no. Número 3, las personas que me conocen creen que gasto demasiado. Sí o no. Número 4, llevo control de mis gastos. Número 5, muchas veces me arrepiento de las compras que hago. Número 6, me gusta mucho entrar en las tiendas, aunque solo sea a mirar. Número 7, muchas veces hago compras por impulso. Número 8, cuando veo en una tienda algo que me gusta, no me lo quito de la cabeza hasta que lo compro. ¿Sí o no? Número 9, cuando estoy triste, me animo, me anima el ver tiendas. Cuando estoy triste, me anima el ver tiendas. Número 10, compro muchas cosas inútiles que después me arrepiento de haber comprado. Eso sí. Número 11, me encuentro muy a gusto en unos grandes almacenes. O en tiendas, pues. Número 12, se me va mucho dinero sin saber en qué me lo gasto. Número 13, tengo dificultades para controlar el dinero que gasto. Número 14, suelo precipitarme comprando cosas sin haberlo pensado ya. Número 15, compro ropa y otras cosas que después no uso. Número 16, me dejo convencer fácilmente para hacer compras que no debía. Número 17, pierdo el tiempo comprando y devolviendo después lo comprado. Número 18, me gusta entrar en los grandes almacenes o hipermercados, aun cuando no tengo nada que comprar. Número 19, me gusta mucho ir de compras, aunque no sepa lo que voy a comprar. Número 20, si alguien de mi grupo aparece con algo novedoso. Número 21, no me lo quito de la cabeza hasta que consigo uno igual o uno parecido. Número 21, mis conversaciones giran alrededor de lo que tengo, voy a tener, de lo que los otros tienen o dejan de tener. Número 22, a menudo repito compras de prendas casi iguales, como por ejemplo una camiseta azul de cuello y otra camiseta azul de botones, creándome falsas necesidades. Número 23, si vacío me estuche, la mitad de las cosas que tengo no son necesarias. Número 24, si abro mi armario o el closet, hay muchas prendas de ropa que como son de la temporada pasada, ya no me pongo aunque estén en buen estado. Número 25, siento cierta competitividad, aunque sea encubierta, por tener lo último, lo mejor, por llamar la atención con las cosas que tengo entre mis amigos. ¿Se siente mucha qué? Siento cierta competitividad, aunque sea encubierta, por tener lo último, lo mejor, por llamar la atención con las cosas que tengo entre mis amigos. Nos está dando, me albiendo, Mariluz Tirado. Mariluz. Saludos a Mariluz. Este, vayan, saquen las cuentas, cuántos sí y cuántos no, más bien cuántos sí, saquen las cuentas cuántos sí. No me tienen que dar la respuesta ahorita, es más, no me tienen ni que dar la respuesta. Yo después les voy a dar los resultados, casi al final de este programa, para que sepan si son o no son víctimas del consumismo, o si son consumidores o no. Uy, uy. ¿Cuál es sí y cuál es no? Espérame. ¿Qué me ganaste? Entonces tú sí eres consumidora. Yo en todas puse que sí, así es de que soy el rey del consumidor. Es de consumo. Nada más se compra camisas negras. Sí, ya, ya sé. ¿Qué fijada eres? Por eso la gente tiene que cambiar de ropa, porque hay gente criticada. Porque también lo critican, eso es otra de las cosas, ¿eh? Los andan criticando. Oye, parece el retrato, traes la misma ropa. O sea, da un ojo, traes la misma ropa. Exactamente. No tengo la misma ropa. Me compro de la misma ropa. Ah, de la misma, de la misma, cuando andar perdiendo tiempo. ¿Para qué uno va a la tienda y hay una verde, una roja, verde, la misma o no? Exactamente. A ver, me decía que yo parezco reterato porque creo la ropa. Yo también. Pero sí es la misma ropa. Y eso es lo peor. Yo quiero decir que la neta sí es la misma ropa. Yo duré un mes con el mismo pantalón. No, yo duré un año con el mismo pantalón. Se para solo, amadurro. Se lo lava, no lo lleva una vez. Lo lávate, se encuentra. Oye, que alabarlo. Yo los tiro y compro otro. El consumismo. Yo no los lavo, ni los tiro, se van solitos. Estás caminando. Se está viendo Cristi Gamoy. Dice, hola, ya llegué. Saludos. Saludos. Desde el infierno. Ah, no. El rebaño del diablo. Que hemos tenido. Dame las estadísticas que tenías tú. Peña loca. ¿Cuál estadística? Las que traes ahí. Ah, Simón. El consumismo. Esta es mi encuesta. No, este. Pues sí, dale a supa. No, no hablas. Bueno, mamá. Aquí vamos a hablar más que nada aquí de las nuevas compañías y las corporaciones y todo lo que hacen. Hablando del consumismo, señores y señores, vamos a decirles, imagínense nada más. Esta estadística que les voy a dar, los resultados que les voy a dar es, por cada tienda o por cada marca, cuánto tardan en hacer un millón de dólares, ¿no? ¿Para qué se echen ese trompo, Luña? A ver. ¿Qué se echen ese trompo? McDonald's, 21 minutos. Starbucks, 15 minutos y 8 segundos. Todo esto es de un millón de dólares, ¿eh? Ah, la, la. Uber, 12 minutos con 48 segundos. Ya lo sabía. Coca-Cola, 11 minutos, 32 segundos. Nike, 10 minutos, 26 segundos. American Express, 8 minutos, 12 segundos. IBM, 8 minutos, 58 segundos. Tesla, 6 minutos en ganar un millón de dólares. Federal Express, 5 minutos, 58 segundos. Disneylandia, 5 minutos, 52 segundos. Para mí, ¿qué es más? Porque esos weys cobran bien carísimo. AT&T, 4 minutos, 19 segundos. Facebook, 3 minutos, 33 segundos. ¿Te imaginas? Cada 3 minutos hace un millón de dólares. Cada 3 minutos hace un millón de dólares. ¿Ahorita ya completó el millón? Home Depot, 3 minutos, 32 segundos. Samsung, 2 minutos, 29 segundos. Costco, 2 minutos, 13 segundos. Google, 1 minuto, 36 segundos. Ya llevan 2 millones. Apple, 1 minuto, 26 segundos. Amazon, 54 segundos. El rey, señores del consumismo, es el tronco. Aluña, Walmart, 48 segundos. Wow. Así que sigan consumiendo, señores, y sobre todo en esa tienda que... Que gana uno 48 segundos. 48 segundos hace un millón de dólares. Imagínate nada más. 48 segundos. Al final del día son 48... No me alcanzan los dados para contar. O sea, en una hora ya ganaron 60 minutos. Margarita Gawna dice que... O sea, en una hora... Debe saber que puso 13 sí porque dice... Soy 50%, 50% consumista. 50, 50%. 50%... O sea, si... No hay. 50. O sea, no tiene la cuenta. 50, ya, pero tiene la cuenta de cuánto gasta. ¿De cuánto gasta? No, es que es demasiado, hombre. Todos los días estamos gastando cosas. Hoy en día, por ejemplo, para refrescarnos el agua y las sodas y las bebidas y de todo. Yo antes compraba una caja de agua, como por ahí, entre semana compraba una. Oye, llevo cuatro. Pero antes tomabas más alcohol. Ah, es cierto. Me estaba curando por dentro. Ahora tomas más agua. Ahora tomo más agua y al gasto cuatro. Llevo ya entre la semana... Santa María. Y ese no va. Bien, señoras y señores, eso es todo lo que traigo en el consumismo. Es impresionante. Un millón de dólares, imagínate, 48 minutos. Un millón de dólares en el minuto. Y ahorita ya... Yo pensando que ganar un millón de dólares al mes era demasiado. No, pero estas corporaciones son grandísimas. Imagínate, Walmart está por todo el país. Son cuantos, cuarenta y tantos millones de tiendas. Ah, no, es mundial, ¿no? Es mundial. Es un millón de librerías. 48 segundos. Por ahí tenían una... O bueno, lo vi en internet, la verdad. Que dice que... Todos lo vemos en internet. Que es mucho más fácil que nosotros hagamos un millón de dólares. Nosotros como gente de a pie, tengamos un millón de dólares. Que Jeff Bezos tenga un millón de dólares. Porque nosotros, o sea, estamos aquí de los millón de dólares. Pero este hombre como es trillonario, él está por allá. O sea, él tiene que perder mucho para llegar a un millón de dólares. ¿Cómo que? No entiendo. ¿Para llegar a un millón de dólares? Para tener un millón de dólares. Es más fácil que tú y yo tengamos un millón de dólares, que lo ganemos, a que Jeff Bezos pierda todo lo que tiene y nada más te dará un millón de dólares. Para llegar a uno. Ah, claro. Para él está... O sea, que es más fácil que nosotros vayamos a ganar un millón de dólares a que Bezos pierda y quede en un millón. Eso es esperanzas. Ah, claro. Sí. Sí. Ah, está siendo consumista. Yo tengo más información. ¿Tiene más información? Échale, no, no. Échale la información. Dice que el panaco fierro nos está viendo. Bueno, ¿qué tal? Saludos. Saludos. Como sabemos, el consumismo no es una actividad moderna. Hoy, por cierto, también el consumismo del tiempo. Estamos hablando sobre todo el consumismo del dinero. Y gracias a las redes sociales, hoy consumimos demasiado tiempo en las redes sociales, en internet. Frente a una computadora, frente a una pantalla de teléfono. Ahí pasamos gastando la mayoría del tiempo. Y si te fijas en tu teléfono, que ya tienen medio horas de tiempo. Cierto. De tiempo. Te dicen cuánto tiempo estás. Y yo tengo 48 horas en solo un día. Así es de que... ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿Cómo? ¿Cómo? Eso me dijo y le creo. ¡Ja, ja! 48 horas. ¿48 horas en el día? Sí, ya me agaté mi semana. Ya lo puedes ver mañana. No, sí puedo ver mañana. Este, bueno. Lo que sucede es que en siglos precedentes los recursos eran mucho más escasos. Y las personas que podían permitirse la adquisición de bienes eran muchas menos. Hoy más gente tiene más accesibilidad a los ingresos y lo que hacemos es en vez de invertir, en vez de planificar, no hallamos en qué gastarlo. Y es uno de los problemas más grandes. El consumismo es un fenómeno contemporáneo y por desgracia se ha estrechamente unido con otro problema actual, que es la contaminación. Así es. Uno y otro van de la mano porque la superproducción por sí misma genera efectos poco amigables con el planeta. Pero a la vez el consumo inmisericorde da lugar a desechos que superan lo razonable. Las compras impulsivas están dejando de ser hechos anecdóticos. Antes era novedad. Hoy es lo más normal. ¡Ja, ja! Es lo más normal. No estoy enojado. Es lo más normal del tiempo. Por eso el consumismo también está asociado a otro de los grandes males de la época. El endeudamiento con tarjetas de crédito. Todo en conjunto responde a la famosa caramisa de que este fenómeno consiste en comprar lo que no se necesita con el dinero que no se tiene. Va de la mano lo que estamos haciendo. O sea, ¿necesitas o quieres? Conductivo. Quieres. Pero te lo venden como si lo necesitara. El consumismo no es tanto una conducta como una actitud. No solo referencia a una actividad, no solo referencia a una actividad de consumo mucho más allá de cubrir las necesidades. Sino que además trasciende ámbitos concretos. Hay consumismo en la cultura, en el arte, en el sexo. Como por ejemplo ahí en Tijuana hay mucha venta de comida china. ¡Ja, ja, ja! El que entendió, entendió. Y en todo lo que podamos imaginarnos, esa voracidad insaciable, sin duda, es uno de los signos de nuestro tiempo. Veamos algunas curiosidades al respecto. ¿Ok? Una reseña de Sigmund Bauman dice, además de tratarse de una economía del exceso y los desechos, el consumismo es también, y justamente por esa razón, una economía del engaño. Totalmente de acuerdo con Sigmund Bauman. Muy bien. Eh, qué bueno. No le preocupaba a él, pero gracias por dejarnos a él. Eh, datos... Claro, es que quiero comentar. ¡Oh, wow! Ya te voy a dormir. Datos... Para hacer... Para hacer la mía. Datos preocupantes sobre el consumismo. Datos preocupantes que a la mayoría de la gente nos vale 3 kilos, repito. Vamos a ver. En determinadas zonas del planeta... ¡No digas, Maca! Eso viene bien agresivo. En determinadas zonas del planeta, el consumo es realmente intenso. Se estima que para el año 2050 habrá alrededor de 9.600 millones de personas en el mundo. Esto supone que se necesitaría de tres planetas como la Tierra para abastecer el ritmo actual del consumo. Eso se me hace una exageración, pero bueno. En otras palabras, si seguimos como vamos, el propio planeta será inviable. Eso dice. Yo no sé. De hecho, en la actualidad se extraen y se emplean casi más de un 50% de los recursos naturales que eran utilizados hace 30 años, según datos de Greenpeace.com. Cada año llegan a los océanos alrededor de 12 mil millones de toneladas de plástico. Al menos el 40% de este elemento corresponde a envases de un solo uso. Las cifras indican que las bolsas de plástico tienen una utilización promedio de 15 minutos antes de ser desechadas. Eso no es cierto porque yo tengo un lavaplatos lleno de bolsas de plástico que utilizo para la basura. Yo también por ahí veo en el clóset bolsas llenas de bolsas, que tienen más bolsas y otras bolsas. O sea, no tanto que se desechen en 15 minutos. Yo en las vi ya de las como tres meses, no sé. Yo ya tengo como cuatro años con ellos. Le sigo metiendo muchas. Entonces, ¿qué es ese dato? Vamos a saludar a Eduardo Becerra que nos está viendo, a Noema Nader que nos está viendo, a Cristian Gaona que nos está viendo. Muchos saludos a los que nos están viendo. Saludos a Noe. Otro dato sobre el consumismo que resulta insólito. Cada año se fabrican 100 mil millones de prendas de vestir. En la actualidad, y luego las mujeres dicen que no tienen nada que ponerse. En la actualidad, una persona compra en promedio un 60% más de ropa que hace 15 años. Yo no. Yo tampoco. La moda rápida o fast fashion ha impuesto la tendencia de usar y tirar con gran rapidez. Si las personas conservaran sus prendas por un año, las emisiones de CO2 se reducirían en un 24%. O sea, lo único que tenemos que dejar de hacer es consumir, pero bueno, por eso dije que a la mayoría de la gente nos vale 3 kilos de quito, porque ahí vamos a... No digas marcas. Perdón, se me olvida. Otras curiosidades del consumismo. El consumismo genera situaciones que rayan en el límite de lo absurdo. Por si no lo sabíamos. Por ejemplo, el perrito caliente más caro del mundo, por el foto, cuesta... ¿Cuánto crees? Ya lo vi. 6 dólares. 6 dólares. No, tú no puedes decir. ¿Monegar? No te lo iría porque hace mil años que no compras. 169 dólares. Su nombre es Yunivan, no sé si del perrito caliente o el que lo vende. Y contiene una salchicha bratwurst, cebollas asadas, mantequilla de yake, carmita de vaca, guayú, bruitas de trufa negra, caviar, y mayonesa japonesa. Bueno, el punto es que con ese dinero sobreviven miles de familias durante un mes, en algunos países sometidos al empobrecimiento. La meca del consumismo son los centros comerciales, sin duda. Las encuentras por todas partes, o los encuentras por todas partes, y se han convertido en el centro de la vida social, en muchos casos especialmente en invierno. El más grande del mundo es el Dubai Mall, con una superficie de 9 kilómetros cuadrados y alberga unas 1200 tiendas, además de 120 restaurantes y cafés. ¿Y eso dónde queda? En Dubai. En Dubai. Creo, no sé. Ahí por la bonanza y por la... Ahí por la... Ahí por la Maryland y la bonanza. Ahí por la Maryland y la bonanza. Sí. Allí también se ubica la tienda de caramelos más grande del mundo, Candylicious, que cuenta con un área de 930 metros cuadrados. Otro dato curioso, el juguete más vendido de la historia es el famoso cubo de Rubik, o el... ¿Cómo se llama el rompecabezas? Este, apareció en la década de los 80 y hasta el momento la gente ha adquirido más de 350 millones de unidades. A propósito, su inventor, Erno Rubik, nunca pensó que esto se fuera a convertir en un juguete. Lo creó para enseñar geometría a sus alumnos. No sabía. Échese ese trompo al uña. El Black Friday. La gran fiesta del consumismo. Si hay un guía en el calendario que es referencia para el consumo, es el famoso Viernes Negro o Black Friday. En algún momento circuló un bulo según el cual ese día recibía ese nombre, porque rememoraba la compra y venta de esclavos. Sin embargo, esto ha sido desmentido. La verdad es que el nombre de esta fiesta del consumismo se originó en Filadelfia. Se celebra en la fecha siguiente al Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos. Una jornada en la que se incrementa el tráfico de coches y de gente, de modo que es un día negro. También es la fecha en la que las cifras de contabilidad dejan de ser rojas y se convierten en negras. Aunque se originó en Estados Unidos, hoy se lleva a cabo en casi todo el mundo occidental. El último Viernes Negro, solo en ese país, de Estados Unidos, se gastaron más de 9 mil millones de dólares en un día. Y eso que ya se había extendido. La sombra de la recesión por todo el mundo. Así que el consumismo inmediatista y sin medida. Y no me acuerdo de la fuente de la pregunta que he sacado esta información. Pero si ustedes saben quiénes son, muchas gracias. Les doy crédito. No, y es que sí, demasiado. Gracias a ver el Viernes Negro. Oye, antes era la acción de gracias, terminabas tu cenita, levantabas tempranito. Ahora la gente, cenan mucho más temprano para poder seguir a hacer fila a las tiendas. Y no, sino pasar toda la noche en fila para poder comprarse una televisión en descuento. O cualquier otro producto que tenga. ¿Qué es qué, no? ¿Qué es qué, descuento? Y ya también han encontrado las estrategias de que le ponen el precio... Claro. Es una mentira. Y aparte... Se las está metiendo en el mismo precio. El Viernes Negro se creó para sacarse los productos que no vendiste. Todo el año, sí. El stock que te quedó de clavo. Pero bueno. Nos está viendo el Pastor Isabel Humano. Dice, bendiciones mis amigos queridos. Salud, Pastor. Saludos. Saludos, no saludos. Y también ahorita hay el Amazon Day, que también se ve como dos días de que es segunda superoferta. Pero en realidad si te pones a checar los precios, está más caro. El Cyber Monday. Es más caro de lo que era antes. El Cyber Monday también. Pero el otro día iba a comprar un libro sobre el metabolismo del azúcar y comparé precios entre Amazon e Ebay. Y lo compré por Ebay porque el mismo libro estaba más barato. Y Ebay ya perdió su auge, ¿no? Sí. Pero también le toca lo mismo, ¿no? ¿Viene alguien más? Seguro. Seguro. Chicos, nos queda un poco tiempo. La vida es cípica. Tocando tres, diez y cincuenta. ¿Cuánto? Yo nada más quiero platicar un poco sobre, digamos, actualmente no se dice que vivimos en una etapa del consumismo, sino ya estamos en el hiper consumismo. Ya consumimos para desechar, ya te venden demasiados artículos que son de un solo uso. Un solo uso y lo desechas. Entonces, así, las toneladas de ropa que menciono ahorita son, es porque la gente ya no quiere incluso a veces usar la misma ropa dos veces. Porque ya tienes una foto, porque ya te vieron en un evento con la misma ropa y ya no la quieren usar dos veces. Este, entonces... Se lo voy a contar así y no voy a dar nombres familiares, ¿no? Pero es alguien de mi familia. Ah. Mi marido tiene unas hermosas zapatillas de marca que no hubiera podido comprarse nunca, porque aparte mi marido es gasolero y no gasta en tonterías. Ajá. Usa las zapatillas dos veces y las regala. De marca que le salen como ciento cincuenta dólares, doscientos dólares, trescientos dólares. Eso es consumismo. Eso es consumismo. Ha llegado a comprar la última laptop, día dos. Ha comprado, acá en Las Vegas, una especie de triciclo para nieve que lo usa. Una sola vez es mucha. Así, hay muchos, entonces hay muchas consecuencias negativas que trae el hiperconsumismo para la sociedad. Una de ellas es, no sé, la gente que compra mucho y que lo almacena. Entonces, si lo han visto, incluso hay hasta un programa acerca de todas estas personas que compran y compran y compran y compran. Yo compro comida en el almacén, ¿no? No sé si es lo mismo. La desechas. Lupita Rodríguez nos está viendo. Pero no la desechas. Pero ya muy luego. Nos está viendo Idalia Moya de Flores. Saludos, Idalia. Mi prima. Dice, hola, Jesús Gutiérrez nos está viendo. Lupita Rodríguez nos está viendo. Y dice, y sal de humana, hay que regalarla la ropa. Sí, pero ya no hay que consumir, ¿cómo lo vas a regalar la ropa hasta que se desespera? Ya se empezaron del cuestionario. ¿Quieren que repiten el cuestionario o doy de una vez los resultados? A ver el resultado. Voy a dar las consecuencias negativas del consumismo. Ahí les van los resultados del cuestionario que acabamos de hacer de 25 preguntas, perdón. Ah, ¿no terminabas? No, pues sí, ni he empezado. Perdón. Pero ya no me dejó ni comentar. Dale, pues. Bueno, no, dale, termina. Ok. Déjame, ha hecho un dulcecito. Por permiso, gracias. Entre la información que yo traía era los efectos negativos del hiper consumismo, que es obviamente el agotamiento de recursos naturales, que no son infinitos. Vivimos en un planeta muy finito. Y como decía Sol, de aquí al 2050 se planean, se espera que va a haber 9 mil millones de personas en este mundo. Entonces, si seguimos consumiendo a este ritmo, pues obviamente no vamos a agotar los recursos. El daño ambiental por toda la producción de plástico y las montañas de ropa que se tira, la desigualdad económica, que se hace cada vez más visible por la gente que consume grandes cosas y los que no. Y la añoranza de estar queriendo tener lo que no puedes tener. No. Lo cual después trae problemas de depresión y psicológicos. Estrés, ansiedad, la pérdida de la calidad de la vida, tiene impacto en la salud física y mental. Una desconexión social también, por la misma situación de que no tienes lo que quieres tener porque es difícil y cuando lo tienes, ni siquiera te hace tan feliz. Se relaciona con el éxito, ¿no? Ajá. Está. De alguna manera su consejo es triunfador. Sí. Ajá. No tengo el carro que quería no triunfar, no tengo éxito, me voy a, me siento mal. Se está viendo Alondra Palos. ¿Quién? Saludos a Alondra. Alondra Palos, se llama así, ¿quién quiere? Y Rafael Arbizu García, que es el dibujante del diario del mundo. Ajá, y pues algunas cosas que podemos hacer, pues especialmente el consumo responsable, o sea, realmente si vamos a comprar algo, preguntarnos si realmente lo necesitamos o si es solo para un gusto pasajero, tratar de no comprar cosas tan desechables y buscar más cosas que te vayan a durar por más tiempo, aunque tengas que lavarlas, aunque tengas que reubicarlas, reubicarlas, no sé, comprar en la segunda, a mí me gusta mucho comprar... A mí me encanta. Sí, comprar ropa de segunda mano. Este país me enseñó una cosa que yo no sabía. Cuando nos quedamos sin plata acá, ir a comprar ropa en los lugares de segunda. Pero curiosamente en los lugares de segunda podés comprar ropa nueva, aún con las etiquetas, si sabes cómo buscar. No, y es una excelente opción, es una excelente opción porque la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes, o sea, realmente comprar de segunda es al menos no darle tu dinero a las marcas que tiran la ropa cuando no se compra. Dijeras tú, producen un chorro de ropa y esa ropa la venden y la que no venden, no sé, la donan o algo, no, la queman, la queman o la tiran antes que pierda su valor, porque si la regalaran o si la donaran perdería el valor con el que se hizo. Bueno, tiene sentido. Entonces, realmente sí, es una opción las tiendas de segunda, sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay muchas y o, pues sí, el rehuso de las cosas simplemente, pero usar las cosas es también algo que se puede hacer para contrarrestar un poco todos estos efectos negativos del consumismo. Ahora sí, Sol. Ahora sí. Ah, bueno. Dale de no. Ahora sí. Ah, perdón. Ahí va, si respondiste que sí a ocho de los anunciados, tienes un nivel leve de adicción a la compra y tendencia a la compra impulsiva. Ocho. Ocho más o ocho... Ocho. De ocho a doce. De ocho a doce. Ocho más o dos, eres consumista súper hiper. Tú no, pero hasta no está en el ocho. De tre... No estás ahí de chismosa. Ahorita voy a ver la respuesta. De trece a diecisiete, sí, por encima de la media en cuanto a tendencia a adicción al consumir y compra impulsiva. Revisa tus hábitos de consumo y de gasto. Y respondiste que sí a dieciocho más. Consumidores con mayores tendencias a la compra impulsiva, adicción al consumo y sobreendeudamiento. Debes modificar de forma sustancial tus hábitos de consumo y de gasto, puesto que no son adecuados y te pueden causar problemas, por si no lo han causado ya. De sobreendeudamiento. Cuatro, cuatro, sí. Pero te cuento, pero hoy se trampa, te explico por qué. Porque ustedes hablan de ir de shopping, yo no salgo. Pero si chopea. Yo a lo mejor compro por internet, pero... Eso también es lo que me gusta. Que es las pelotudeces que no están relacionadas ni con la ropa ni con las cosas electrónicas. Que también consumir en línea ya es muy común. De hecho ya muchas tiendas han cerrado gracias a las rentas en línea. Sí, pero sigue siendo consumismo. Pero sigue siendo consumismo. Y de hecho tiene un impacto peor porque... Tiene un impacto personalmente porque... Alvino Castillo nos está viendo. José Vicente Díaz Sotero nos está viendo. Vais, don Vais. Vais. El impacto ambiental de la compra en línea es... Y 47 minutos. Chaco, por el minuto 47. ¿Qué era lo que quería leer? Una de las tapas. Con su gustada sección, el charro negro. El charro negro. Ahí nos va una de... Hablando de consumismo. A ver. Bien y va. Señoras y señores, les voy a contar algo que pasó. Y dice así, les dice el médico el charro negro. Dice, solicité el divorcio porque a mi marido aprieta demasiado todas las tapas de los frascos. Se trompó a la uña. Su exceso de apretar las tapas de los frascos ha sido un problema desde que estaba visitando... Desde que... Desde que estaba de visita en mi casa cuando estábamos saliendo. Primero comenzó con los frascos que acababa de usar y luego por el tiempo eran... Con cada maldito frasco de vidrio. Los apretaba tanto que no podía abrirlos sin ayuda. No era un gran problema. Si él estaba ahí, pero cuando yo estaba sola era muy molesto. Ha sido un ciclo recurrente en los últimos 5 años y esto se intensifica cada día más. Hasta que tuve una crisis nerviosa y me agarré gritando. Frustrada. O sea, aparentemente parecía loca porque es solo una tapa de un frasco. Pero a veces literal me siento loca por estar tan molesta por las tapas de los frascos. Inicialmente afirmé que lo hizo para mantener la comida fresca. Después de muchas discusiones al respecto y mi insistencia de que me dijera la verdad. Dice que era para mantener la comida fresca. Y ya sea una o la otra cosa, no importa. Aún así no puedo comer la comida. O sea, porque no puede abrir los frascos. Mi marido tuvo una emergencia familiar y tuvo que viajar fuera del estado durante 10 días. El primer día que se había ido encontré un frasco que no pude abrir. Estaba tan molesta que tuve que ir a la tienda a comprar un nuevo frasco de pepinillos. Y cuando regresaba, el vecino me saludó y me dijo que si necesitaba algo mientras mi esposo estaba fuera de la ciudad, se lo hiciera saber. Y entonces le dije que no podía abrir el frasco de los pepinillos, el cual él consiguió abrir. Al día siguiente lo vi fuera de su casa y le pedí que abriera otro frasco. Y se ofreció a abrir todos los frascos. Estuve de acuerdo y fue a la nevera y abrió todos los frascos, excepto dos que no pudo abrir. Le agradecí y se rió. Dijo que no era gran cosa. Y me preguntó que si me molestaría si los dos frascos restantes fueran destruidos en el intento de abrirlos. Dijo que me había oído gritar sobre las tapas de los frascos unas cuantas veces a lo largo de los años. Me dijo que si me había dado cuenta que esto era intencional, porque era cada frasco, que estaba segura que no usaba mi marido regularmente. Y me dijo, estoy seguro que tu marido no usa pasta de pimientos picante o puré de mango regularmente. Luego sostuvo los dos frascos que no pudo abrir y dijo, no sé por qué lo está haciendo, pero esto no es un accidente. Después de que se fue, me senté en el suelo de mi cocina a llorar. Sentía que me estaba dando un ataque al corazón por la situación que estaba pasando. Más tarde regresó el vecino con los frascos que no podía abrir y se disculpó por no haber podido salvar los hijos. O sea, uno de los frascos. También se disculpó por lo que me dijo de mi marido. Esa noche no pude dormir, di vueltas toda la noche en mi cama, hasta que conseguí dormir. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me di cuenta que ya no podía seguir casada. E hice una cita con un abogado. No hay problemas, no hay trampas, no hay abusos, no hay problemas financieros. Tenemos una vida buena. Ambos tenemos muy buenos trabajos. Así que cuando mi marido llegó a la casa, le dije que quería divorciarme. No admitió que apretó las tapas a propósito. Sugirió que fuéramos a la consejería matrimonial. Pero yo me negué. No tiene sentido, literal. No puedo pasar de las malditas tapas de los frascos. Todavía me siento un poco loca por eso. No tengo ni idea por qué apretaría las tapas de cada frasco con tanta fuerza, al punto de no poderlo abrir. Y no me ha dado ninguna razón. Pero la verdad, pónganse a pensar. La pasta de pimiento picante está en la parte tras de la nevera. Ahora, yo soy la única que la usa y es solo cuando hago comida india. Él nunca la hace, nunca la usa. Esto no puede haber sido un accidente. Así que a esto se reduce mi vida. Me voy a divorciar porque la tapa de pimiento picante estaba demasiado apretada. Si hubieran sido todos los frascos, acepto eso. Excepto ese. Podría haber una pizca de duda, pero no. Eran todas y cada uno de los frascos. La mayoría de nuestros amigos y familiares piensan que estoy loca. ¿Usted qué piensa? Que está loca. Se va a divorciar porque las tapas de los frascos están muy apretadas. Y esto viene del consumismo. O sea que la señora, cada que no puede abrir un frasco, va a comprar otro. Hágame el favor un cabor. Pues para que no se aprietan. Ahí está, señoras y señores. Augusto Lemus Martínez y Diana González se conectaron también. Diana González. Augusto Lemus Martínez. Ya menos nos vamos, pero... Hay que tomar esto de las tapas de los frascos como una metáfora, más que como las tapas. Ajá. Sí, sí. Algo más había ahí. Algo más había ahí. Sí, me dejé llevar por las tapas. Y por eso. Sí, y había que ver por qué apretaba tanto las tapas, ¿no? O sea... A lo mejor para no compartir lo que había en el interior. Pero pimienta de... ¿Cómo? ¿Para qué lo necesitaron? Para hacer que se necesite. Para... 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 Para que... Sí. A lo mejor el señor trabajaba en publicidad y... Voy a apretar el frasco porque ahora voy a comprar otro. Por fin, que... Y ahora voy a hacer comercial. Le dejamos la pregunta hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes dejamos esa pregunta en el aire y antes de que nos vayamos... Y así nos despedimos hasta el próximo martes con este subprograma que se llama Oveja Negra por esta subradio por internet MagicLatinosVegas.org La Otra Cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo. Ya no me dejó decir lo que tenía que decir. No, ya no. Lo voy a decir hasta la próxima.